Ahora, en compañía de la presidenta municipal de Naucalpan, está aquí la presidenta municipal de Naucalpan porque nos hizo una solicitud y se aprobó el que uno de los bienes confiscados que no se vendió en una subasta, un rancho, una tinta, se va a entregar al gobierno de Naucalpan para la construcción de una escuela. Y como también ya lo comentó el señor presidente, vamos a presentar lo que sería la donación del predio a la alcaldesa de Naucalpan, el predio Los Tres García. Este predio fue uno de los que no se vendieron en la subasta anterior, de hecho fue el que teníamos mayor valor, alrededor de 32 millones de pesos, fue un predio en Naucalpan. Ahorita vamos a mostrar algunas fotos para que lo vean con mayor nitidez las características del bien, del predio, perdón, y puedan ustedes tener un mayor detenimiento de las características del bien inmuebles. Por favor, si fueran… Miren, este es el rancho, tiene una dimensión de alrededor de 21 metros cuadrados, casi más de dos hectáreas. Para que tengan una idea, es como la… dimensiones como la plancha del Zócalo o que fuera, para que vean las dimensiones del predio. En este caso, lo que nosotros estamos acotando es que este bien solamente sea para fines educativos, no debe de tener otro fin. Este es el convenio que se está llegando al final del día con la alcaldesa aquí presente y es lo que nosotros consideramos, y bajo la instrucción que nos ha dado el señor presidente, es transformar este bien en algo que es una herramienta y lo más valioso para los jóvenes que es la educación, algo que verdaderamente puede transformar a los jóvenes de este país, un bien que puede ser improductivo, que estaba ahí bajo administración, en este caso del SAE, sin ningún uso productivo, pues la instrucción del señor presidente es que ahora sí se le transforme. Además de las subastas sociales, otro instrumento que también el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va a utilizar y está utilizando en este día, es la donación, con una donación con fines netamente de impulso a los jóvenes. Es un proyecto educativo el cual se está comprometiendo el municipio a realizarlo a la brevedad posible y es en esos términos en los cuales se está realizando la donación. Tiene alrededor de siete mil metros en construcción, son dos mil, son veinte mil metros, un poquito más de veinte mil, veintiún mil metros el tamaño del terreno, como les digo, como la plancha del Zócalo, pero tiene más de siete mil metros de construcción. Ustedes lo pueden ver, a ver, tiene un área de una habitacional que pudiera ser para oficinas, para poder ser para salones o comedor, en este caso si se hace el centro educativo. Y también tiene un área que es una especie de… hay caballerizas, hay un… en fin, ahí se pueden hacer eventos deportivos, es un predio, insisto, que tiene las características muy especiales para hacer eso. Nuestra legislación no lo permite, ¿por qué no lo permite? Porque puede ser para fines sociales o fines educativos. Ahí están los datos de procedencia, fue transferido por la Fiscalía alrededor de dos mil once y pues ha tenido… ha estado, digamos, administrado bajo el SAE, pero no ha tenido ningún fin productivo, como yo les mencionaba. Y en este caso, bueno, pues la instrucción del señor presidente ha sido muy puntual y es apoyar al municipio para un proyecto educativo, para un proyecto que transforme a los jóvenes de este municipio. Entonces, vamos a proceder. El señor presidente tendrá bien entregar la formalización y la entrega de dicho predio a la alcaldesa de Noacalpan. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Entonces, lo más loable de un hombre de Estado es su compromiso social y lo más admirable de quien gobierna es el cumplimiento de su palabra dada a los ciudadanos. Muy apreciado señor presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi personal emoción y mucha emoción, por su apoyo y por su sensibilidad municipalista, reconozco en usted a un estadista comprometido con su pueblo. Gracias por ser un mandatario que sí cumple lo que promete. Felicidades por su honestidad y congruencia. A nombre de la comunidad de Naucalpan de Juárez, que me honro en representar como presidenta municipal, vengo a recibir de manos del presidente de México el predio donde construiremos una nueva institución de educación superior. En este terreno de más de 21 mil metros cuadrados, ubicado en el ejido de los Remedios Naucalpan, realizaremos uno de los proyectos insignia de nuestro gobierno, la Universidad Pública Naucalpense, cuya oferta educativa será multidisciplinaria y ofrecerá oportunidad de estudio profesional a los más de 65 mil jóvenes que hay en Naucalpan entre 15 y 19 años. De inmediato promoveremos convenios con el gobierno del Estado y con otras escuelas de educación superior a fin de ofrecer carreras alineadas a las necesidades del desarrollo municipal de Naucalpan y de la región. Con recursos propios, invertiremos 32 millones de pesos, 32 millones de pesos para que a partir del próximo año podamos ya formar a la primera generación de estudiantes en la Universidad Pública Naucalpense. Será un honor y un privilegio, señor presidente, que nos distinga con su presencia para inaugurar y entregar esta universidad que será completa y funcional en sus instalaciones en Naucalpan. Le refrendo mi personal reconocimiento. Los jóvenes de Naucalpan se lo agradecen, los naucalpenses se lo agradecemos. Con respeto y con cariño a nombre de los naucalpenses le expreso nuestra más profunda gratitud y por su generosidad y solidaridad. Tenga la seguridad de que nuestro gobierno en Naucalpan y yo haremos nuestra mejor parte para que su gestión presidencial siga siendo exitosa en beneficio de los mexicanos. En Naucalpan no les vamos a fallar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia.